Y salimos el jueves a la noche de acá, de Maquena, a las 12, y llegamos allá el viernes a las 12, el mediodía. Tuvimos 12 horas de viaje y el viernes era solamente para descansar porque se arrancaba el torneo del sábado. ¿Cómo llegan a participar? Ustedes representan a la provincia de San Luis. ¿Por qué y cómo llegan a Mar del Plata a jugar? Nosotros con mi compañero habíamos estado jugando un torneo allá en Villa Mercedes y, bueno, surgió la oportunidad de ir al Nacional de Menores y tuvimos la chance de nosotros jugar y representar a San Luis. ¿Y cómo fueron los resultados, la experiencia? Fue una experiencia muy linda. Era nuestra primera vez que participamos en el torneo nacional y pudimos llegar hasta semifinal y, bueno, quedamos entre los cuatro. Pero de cualquier manera la experiencia ha sido más que interesante para ustedes. Bueno, de mi parte era que conocí muchos chicos, tuve amigos que también conocía de otros lados y después conocer la ciudad, que tampoco había ido y para mí fue todo muy lindo. Es decir, el pádel siempre fue una iniciativa tuya, un deporte que siempre, un deporte favorito. ¿Lo jugabas aquí en Maquena? Sí, empecé a jugar hace tres años y, bueno, después me lo empecé a tomar como en serio. Me empezó a gustar el tema de viajar, jugar torneos, todo. Muy lindo. ¿Y ahora qué viene? Y ahora a seguir preparando, jugando partidos y entrenarnos para los torneos que siguen. Bien. Tomás, de la ciudad de Bulaccio, bueno, también buen día. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Buenos días. La experiencia es hermosa, ya que una lástima que se hagan una vez al año estos torneos porque son hermosos, porque nos juntábamos entre los chicos, jugábamos, nos divertimos. Hablamos, hacíamos muchos amigos porque la mayoría de nosotros no conocíamos a nadie. Y te hacías amigo en un rato nomás y es hermoso. ¿Y cómo hacés dupla o pareja con Santiago en lo que tiene que ver con la parte deportiva, obviamente, para jugar en Mar del Plata? No, nos jugábamos juntos. Ah, nos jugábamos juntos. No, yo juego con un chico de San Luis también, que nos conocemos hace rato, que venimos jugando los selectivos todo el año, que se hacen en todo el país. Y el Nacional es una vez al año que... eso. ¿Tuvieron que hacer una práctica, digamos, un entrenamiento más complejo para participar? No, veníamos entrenando porque la semana pasada jugamos en la Bouglache y entrenamos toda la semana para preparar el Nacional.